Esto es Molusco Urban News con Lady Dotel para Molusco TV. Rochi RD seguirá en prisión. Sus abogados dicen que es un abuso de poder la decisión del juez. Adelie Ramírez, artísticamente conocido como Rochi RD, seguirá en prisión. Así lo decidieron los jueces de la primera sala penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo, quienes este miércoles 20 de julio le negaron la libertad condicional. El intérprete de alta gama seguirá detenido acusado de una supuesta violación a una menor de edad. Los abogados del artista expresaron algunas de las razones por las que entienden que la decisión no fue la correcta. Su equipo legal entiende que el urbano corre riesgo de morir en la cárcel, ya que tiene el estómago cerrado con una herida que tiene que ir al baño más de 20 veces al día. También argumentaron que la decisión de los jueces está basada en prejuicios sociales. Yo creo que la ley es idéntica e igual para absolutamente todos. Si esto se hubiese hecho, se hubiese tomado en cuenta, Rochi hoy esto va a ser bien. ¿Cuál es el proceso de seguir después de esta confirmación? Después de esto, bueno, hay una audiencia que tiene una revisión obligatoria, que todavía está pendiente para el mes próximo, y el depósito de nuevos recursos deberán ser realizados por el equipo de abogados que está trabajando en este proceso. ¿Es cierto que la menor fue entrevistada en la Cámara Gerson? Claro que sí, no fue tomado en cuenta por el tribunal. Ellos establecieron que en principio la menor dio una declaración y que ellos se basan en esa declaración. Algo que es ilógico por el hecho de que es un examen psicológico de fiscalía y nadie puede prevalecerse de su propia prueba. O sea, un psicólogo que trabaja para la fiscalía, que cobra la fiscalía, emite un papel y en base a eso le mantienen una prisión. Cuando hay una Cámara G-Cell, una prueba legalmente incorporada del proceso, que no se tomó en cuenta, ni fallaron, ni hablaron de ella en el fallo. O sea, la depositamos y ellos establecen como si ni siquiera existe la Cámara. Esa es donde la menor les estima y establece que esos hechos no sucedieron. ¿Entienden ustedes con abuso? ¿Qué quieren comentar con la Cámara G-Cell? Legalmente sí. Miren, yo creo que hay algo que hay que aportar. Y eso es lo que nos mueve a nosotros, de verdad, la sensibilidad. Iniciando el proceso, la fiscalía está apoderada de una denuncia. Pero al devenir del tiempo y de la investigación, ellos mismos se enteran de que los hechos no ocurrieron. A través, como tú nos dices, de las famosas Cámaras G-Cell. En la Cámara G-Cell, a través de una psicóloga, recoge que los hechos no ocurrieron, establece la víctima de que en ningún momento estuvo ni siquiera en el mismo perímetro del artista. ¿Y qué sucede con eso? Ya ahí, obligatoriamente, tiene que venir una modificación a la imposición de medidas de cohesión. El señor Advin Ramírez, cariñosamente roche, como le dice la sociedad, tiene compromiso en cuanto a sus actividades artísticas. Está haciendo, inclusive, ya rescindiendo el contrato. Eso tiene responsabilidades civiles. No hay un aval en derecho que un tribunal aquí, al día de hoy, nos diga a nosotros que puede motivar una imposición o mantener la presión preventiva de roche. Lo que dice una de las magistradas es que no tuvo la oportunidad de ver la entrevista en Cámaras G-Cell que se aportó en esta sala. Es una negligencia de nosotros. Eso es simplemente negligencia del proceso de ellos. Hay un ministerio público que subió a esa audiencia, que dice, No, yo no estuve en Cámaras G-Cell, fue mi compañera. Ella viene por una audiencia a conocer, a ver la suerte de un imputado. Ese señor Advin, ahí, en pleno escenario, se subió el coloche. Y el señor, las heridas están en el cuerpo del mutilado. Señores, Advin tiene el estómago cerrado completamente. Tiene una herida. Tiene que ir al baño de manera frecuente, más de 20 veces al día. ¿Y qué es lo que queremos con él? Que ese muchacho colapse en la prisión. Como estuvo en Ajayo en días pasados, que se tomó una pastilla y tuvo que vomitar la sangre. ¿Qué es lo que queremos lograr con él? Ahora vamos a agarrar, a doblegar el 2 de agosto a una revisión obligatoria para la suerte de que una magistrada o un ministerio público que suba ahí no tenga el expediente completo, como en síntesis prácticamente subió de parte del ministerio público que subió esta mañana. O una magistrada que por un prejuicio social diga que no. Entonces, los jueces deben en esta vez ver el derecho. No decirle, como le dijeron en presencia de nosotros, que era un artista y que lamentablemente como eres un artista hay que hacer un ejemplo con él. Eso no es derecho. Eso es un abuso. Muchas gracias. Una gran multitud de fanáticos acudieron a dar apoyo al dembocero, entorpeciendo su salida. Rochi RD fue escoltado por agentes policiales al vehículo que lo llevaría a la cárcel de la Victoria. Rochi, 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 Rochi! ¡Gracias! 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 ¡Ay, mi madre! ¡Se acabó el evento! Semanas atrás, la madre de la supuesta víctima habría desestimado la querella, pero este recurso no fue tomado en cuenta por los magistrados. A la audiencia acudieron el salsero dominicano Gillo Zarante y Santiago Matías, conocido como Alofoque. Segundo, este reino sube la terapia de los magistrados en su pared, sobre todo el salsero dominicano Gillo, le autorizó su pared, sobre todo el salsero dominicano Gillo, de todos los magistrados. Tenemos un peso bajo. Primero, este reino suprano que se ha recuperado es el giro y el perro. Piensega una piedra, una piedra, una piedra, una piedra, una piedra, una piedra, una piedra y una piedra, una piedra y una piedra, una piedra. y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.